Hola YouTube, bienvenidos a un episodio más de Política de Cielo con David Quiroa. Ya saben la dinámica de este su canal, si no se han suscrito a él, háganle clic al botón de suscripción, también háganle clic al botón de campanita para ser notificados cada vez que usamos un video nuevo y también si quieren seguir esta mena discusión en la plataforma de Facebook, por favor pidan membresía a este grupo que sale en pantalla y con gusto los aceptamos. El día de hoy tenemos una fragancia increíble, una fragancia que lamentablemente está descontinuada, pero en la caja de descripción les voy a dejar un link donde todavía la pueden comprar por medio de Amazon. Y esta tienda está en Inglaterra y puede mandar a todo el mundo. Esta fragancia pertenecía a una firma italiana de moda que se especializaba en ropa, especialmente en jeans. Estamos hablando de Jays. J-S. Jays Extet sería la fragancia que estamos viendo ahora que salió en el 2006, un año antes que Dior Ohm Intense. Y la razón que menciono eso es porque tiene mucha similitud con Dior Ohm y Dior Ohm Intense. Lo particular de esta fragancia que salió antes y tiene unos acordes increíbles. Por supuesto va a tener bastante vainilla, va a tener cedro, va a tener especias bien refrescantes, va a tener también ciertos cítricos y va a tener por supuesto pachule y también especias como la canela. Esta fragancia tiene notas de bergamota, tiene notas de geranio, que le da un efecto también floral a la vez. Pero la sensación estrella de esta fragancia son sinceramente las notas sensuales de la canela achocolatada como con un efecto dulcito, como que si fuera un poquito de miel. Esta es la botella. Esta es una presentación de 1.7 a 50 mililitros. Yo tuve la oportunidad de conseguir dos de estas botellas y no me arrepiento de haberlo hecho porque lo hice realmente una compra a ciegas. Vi un video del youtubero del Medio Oriente y yo creo que vive aquí, vive en Estados Unidos o no estoy seguro si es en Inglaterra que vive, Efi Shares. Él mencionó esta fragancia y nomás yo vi su video, yo terminé pidiendo la fragancia. Esta es una fragancia que definitivamente abre con lo clásico de un Dior Homme. Para ustedes que lo han probado, saben que Dior Homme abre particularmente con unos toques florales de flores blancas, abre con una iris muy prominente que es esa nota que viene en los cosméticos de mujer como en el lápiz labial y después pasa con una vainilla y luego con una base de madera bastante peculiar. Bueno, esta fragancia hace lo mismo pero tiene realmente una combinación de acordes que la hace increíblemente sensual donde lo que va a traslucir va a ser una conjugación de realmente el haba tonka, la vainilla, el patchouli con una canela increíblemente sensual y un toque de chocolate con una base de cedro espectacular. Hagan de cuenta si podemos hablar de una fantasía sexual, si ustedes están en el gimnasio y siempre miren o admiran a esa mujer que está increíblemente en forma y digamos que su gimnasio tenga un jacuzzi, pero de esos jacuzzi secos, de esos jacuzzi que solo tienen el vapor bastante ligero, no es realmente bastante húmedo sino que es un calor seco y por lo regular los gimnasios que tienen estos jacuzzi o estos cuartos, perdón, estos cuartos de sauna, son unos cuartos de sauna que tienen madera por todo alrededor y también las bancas son de madera. Entonces van a ser maderas finas, entonces hagamos de cuenta que están ustedes sentados en el sauna sobre las bancas de madera de cedro, entra esta dama espectacular a la sala del sauna y de repente entrelazan miradas y empiezan a hacer el amor de una manera increíblemente sensual. El aroma que esta fragancia va a emanar en su piel va a ser parecido a cómo quedaría la piel de esas dos personas después de haber terminado de hacer el amor en un sauna de esos que tienen la madera y las especies en el aire. Esta es una fragancia increíblemente sensual, espectacular y ahorita aquí por lo menos en Estados Unidos se puede conseguir cada botea por 30 dólares, que yo pienso que es un precio espectacular, aunque al parecer en Europa creo que se consigue de 8 a 10 euros esta botea. Pero aquí en Estados Unidos me imagino que es por el envío, aunque dice el link dice envío gratis, pero lo que pasa es que de plano están pagando aproximadamente como unos 18 o 20 dólares por enviarla. No sé cuánto irán a tardar estas fragancias, pero les puedo decir de que si ustedes tienen la oportunidad de adquirir esta fragancia, háganlo, porque es una fragancia increíblemente sensual. Yo ya la he usado, como pueden ver aquí, no sé si pueden ver ahí el líquido, la he usado unas 3, 4 veces y en efecto he recibido cumplidos. Esta es una fragancia que su rendimiento es bastante bueno, no es exagerada en su proyección, tal vez proyecta unos 30 centímetros, 12 pulgadas, pero tarda increíblemente de 8 a 10 horas, una estela de 6 horas en ropa tarda las 24 horas. Es definitivamente una fragancia que va a ser una fragancia caracterizada para esas situaciones de cuerpo a cuerpo, dígase reuniones íntimas, reuniones donde sabes que vas a salir con tu novia o una pareja que estés empezando a conocer y que definitivamente vas a terminar entre las sábanas. Esta es la clase de fragancia que tienes que usar. Es una fragancia increíblemente sensual y sexual. Esto muestra que la perfumería tiene muchas facetas y no son las grandes casas a veces las que empiezan con las fórmulas que van a hacer historia. Por ejemplo, Animal Animal realmente predata el lanzamiento de Amen, pero Amen se llevó el paquetón porque esa fue la firma, Mugler fue la firma que lo lanzó internacionalmente y gastó millones de dólares en publicidad. Pues podemos decir que lo mismo pasó en este caso. Una casa de moda local de Italia saca con este perfume otra casa, pues la agarra como un Dior y resulta como una fórmula que la tira al mercado y la hace internacional. Bueno, así es esta cuestión del arte de la perfumería. Si ustedes tienen la oportunidad de ver este link que les dejo en la caja de descripción, Jace Except, es una fragancia increíblemente sensual, densa, espectacular, que no te va a fallar en esas situaciones íntimas. Espero les haya gustado esta pequeña reseña y nos miramos en el próximo episodio.